Las personas son procesos, no hechos. Esto es muy importante. Las personas son procesos, somos. No somos hechos, somos procesos. Y el cubano muchas veces está acostumbrado a creer o a pensar o a estigmatizar o a prejuiciarse a favor o en contra de determinadas personas a partir de determinados hechos, hechos puntuales, a partir de cierta información verdadera o falsa que alguien le haya contado, que alguien le haya dicho a partir de un determinado conflicto. Y esto es algo que sociológicamente atenta contra el desarrollo de la sociedad en general. Les pongo un ejemplo. Hace poco estuve viendo con Rachel acá una serie sobre la vida de Nicky Yang, ¿no? A veces yo lo digo al revés y digo Yikinan, pero bueno, Nicky Yang, exacto. Bueno, es un ejemplo que les quiero poner de esto que les estoy diciendo que las personas no son hechos. Es un proceso. La vida de una persona es un proceso. Interminado siempre. Entonces tenemos que, y esto lo conecto con lo que hablé ayer de la lealtad. La lealtad a un futuro en el que todos, tarde o temprano, de una forma u otra, podemos unirnos y aportar. Por eso usted no puede fusilar, liquidar a personas moralmente o proponerse donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, donde quiera que le pregunten. Intentar, aunque no lo logre, destruir a las personas porque usted está quitándose oportunidades a usted mismo, le está quitando oportunidades a la sociedad y le está quitando oportunidades a esa persona. Basado en un hecho que usted lo interpretó de una manera. Miren, Nicky Young, lo primero que fue, fue un niño que creció en el seno de una familia muy complicada, con una mamá, o sea, su madre era drogadicta, su padre, bueno, al parecer lo cuidó muchísimo y fue un señor ejemplar. Creció en un barrio de Nueva York muy complicado, rodeado del tráfico de drogas, de la prostitución, del matonismo, de la mafia. Esto también lo llevó en su juventud y su adolescencia a Puerto Rico, donde participó incluso de pandillas, de bandas, hasta de asesinatos que cometieron las personas a su alrededor. Se fue a Colombia, allí pasó muchísimo trabajo. Tengo un amigo, mi gran amigo Lenny Vanobren, igual que Marito, uno de los Steve Jobs cubanos, que lo conoció en Colombia, lo vio bajándose de un taxi cuando estaba destruido, o por lo menos en su peor momento, hasta que allí chocó con la persona correcta, una persona que era un distribuidor de comida, manejaba un camión y tenía siempre el deseo de prosperar, de salir adelante. Tenía ese sueño. Conoció a Nicky Yang, el que sería después su productor, a lo mejor lo es todavía. Hicieron un buen equipo, pero también Nicky Yang tuvo que pasar mucho, mucho, mucho trabajo para desprenderse de las peores cosas que él tenía, que no eran externas, no era culpa de otros, aunque obviamente si es culpa de otros el contexto, la formación familiar en la que él creció, él se dio cuenta de que el poder de cambiar estaba dentro de él y logra dejar las drogas. Y ese fue el mejor paso que dio en toda su vida. Empezó a llegar temprano a sus conciertos, a honrar sus compromisos, a ser creíble, a tener crédito en la sociedad y se dedicó a lo que mejor sabía hacer, a crear, a pensar profundamente en el mensaje, en sus canciones. Gracias por apoyarnos. Glimar 0638 empezó a consolidar sus canciones, su carrera. Bueno, al punto de convertirse en una de las voces latinas de la música urbana más reconocidas, no solamente por sus canciones, sino que hoy es un referente para muchos jóvenes en el mundo, un referente muy importante del poder cambiar, el poder salir de la mierda y poder convertirte en una persona que tu palabra vale, una persona capaz de conquistar lo que se proponga familiarmente, materialmente y en muchos otros sentidos y además inspirar a generaciones completas. Esta serie yo se la recomiendo a todo el mundo. Giselle García, muchísimas gracias por apoyar nuestro canal, nuestra plataforma. Yo les recomiendo esta serie Búsquenla en Netflix La Vida de Nicky Young y la van a disfrutar mucho. Pero ¿por qué les digo esto? Porque los cubanos y en muchos lugares por ahí, latinos sobre todo, somos muy de eliminar a las personas. Si tú fumaste un porro a los 17 años, tú vas a ser el loquito drogadito del barrio hasta que te muera. Si tú alguna vez tuviste una mala acción, cualquiera que sea, o actuaste, cometiste un error hasta que te muera. Hay mucha gente que interpreta que lo normal es tener ese rencor eterno. Eso es muy del comunismo. En el comunismo todo es eterno, todo es para siempre. Nada cambiar es claudicar, pensar de otra manera, evolucionar, descubrir nuevas cosas, es prostituirse. Ellos son de una sola manera y como son tan tan negativos y como son tan tan malos, nunca cambian, siempre son malos. Pero lo normal no es eso. Eso no es lo normal. Lo normal es que la vida sea un proceso, un proceso que a veces tiende a una madurez en el bien y a veces pasa lo contrario. Fuiste un buen niño, un buen estudiante, un buen universitario, qué sé yo, y terminas convirtiéndote en el peor viejo verde. no sé, en cosas negativas, pero eso yo creo que pasa menos, pasa menos. Los 20, la década de los 20 años, después la de los 30 años es la que estoy viviendo yo, entre los 20 y los 40 años, yo creo que casi siempre hay un proceso de crecimiento. Hay muchas cosas que yo decía a los 20 años que ahora a mis 34 cuando me veo en un video o lo pienso, evidentemente tú mismo te das cuenta de la cantidad de cosas que tú ignorabas, de la cantidad de cosas que tú no sabías. ¿Cuántas cosas en la vida de todos nosotros cuando pensamos en retrospectiva no hubiéramos hecho distinto? Todos, todos nosotros. ¿Cuántas veces usted se ha puesto a pensar en la almohada y ha dicho caramba, mira lo que esto, yo tenía que verlo hecho así o yo tenía que haber dicho esto o aquello? Pero señores, si ustedes, si todos los seres humanos no nos damos la oportunidad nosotros mismos y se la damos a los demás de entender eso, que la vida es un proceso y que podemos cooperar si hoy no, a lo mejor mañana o el mes que viene o en el futuro y que podemos cambiar y que podemos mejorar, señores, el mundo no avanza, el mundo se disuelve en la guerra, en el odio, en la incomprensión, porque usted plantea de antemano que no nos podemos entender, que ese hecho que a usted no le gustó, no le pareció o los miles de hechos de parte suya que a mí no me gustaron, definen nuestra relación eternamente y eso a mí me parece que es un grave error, un grave error, fíjense que de ser así ningún matrimonio durara un año si no hubiese una capacidad de regeneración emocional de esa relación, lo mismo pasa con los amigos, lo mismo pasa con los aliados políticos, lo mismo pasa en un movimiento, lo mismo pasa con relaciones de trabajo, señores, hay que tener una racionalidad objetiva en ese sentido y no intentar ni beatificar ni ahorcar o fusilar tan así a las personas, tenemos que darnos la oportunidad todos, la humanidad completa necesita ser mejor, no solo usted y yo, la humanidad completa necesita repensarse miles de veces, así que le invito el día de hoy a pensar en esto, vea a las personas no como hechos sino como procesos, porque a veces determinado hecho que usted está mirando le impide, le ciega la vista, le tira arena en los ojos y le impide ver el proceso que ha ocurrido y que hoy en estas circunstancias todo es diferente, probablemente sea mucho mejor que antes, así que dése la oportunidad de no juzgar definitivamente a los demás. que le impide ver